Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. De acuerdo con la información dada por el Ministro de Economía y Planificación cubano, Alejandro Gil Fernández, la inflación en el mercado regulado del país se situó en el 13,40% durante el primer semestre de este año. Es hoy este fenómeno el problema más acuciante de la economía cubana, tanto para la macro como para nuestros bolsillos, y todos podríamos preguntarnos por qué y hasta cuándo. La explicación más habitual y sencilla para definir la inflación es el incremento generalizado de precios que origina una disminución del poder adquisitivo de las personas, mermando su capacidad de compra y ahorro. Muchas son las causales para que la inflación aparezca en la economía de cualquier país. En Cuba, luego de la tarea de ordenamiento, el problema surge, sube, sube, sube y nos complica la vida. El problema de la inflación que muchas veces las personas lo dan como causa de otro problema, realmente no es una causa, es una manifestación de una serie de fenómenos en la economía que condicionan el crecimiento de los precios. En primer lugar, la inflación se da como resultado de la existencia de una cantidad de dinero superior a la cantidad necesaria a la circulación, y esto provoca un disparo hacia arriba de los precios. Por lo tanto, el problema está en lo que está provocando ese exceso de dinero. Hay distintos factores. Por un lado, la poca contrapartida a esa cantidad de dinero, de recursos en los cuales se invierta el dinero, es lo que provoca una disparidad relativa entre la cantidad de dinero en circulación y la cantidad de bienes y servicios por los cuales se pagaría con ese dinero. Por otro lado, está el hecho de que al cambiarse diversos componentes del modelo económico cubano, resultado del proceso de reorganización o organización de la economía nuestra, pues han aparecido una serie de fenómenos que antes no estaban presentes. Entre ellos, varios pasos que se han dado para tratar de mantener una sola moneda, lo que no se ha logrado es otro de los fenómenos que está incidiendo en esto, y los cambios que se han generado a nivel de los segmentos productivos, en particular en las organizaciones empresariales, cuando se les ha dado potestades en relación a la determinación de niveles de salario, de niveles de precios, de productos, y todos estos elementos, pues han traído los cambios que esto era de esperar que produjeran, sino en los niveles de precios, en los niveles de ingresos de los trabajadores. Todo esto ha ido tributando a ese desequilibrio en el mercado financiero, en el país, y por lo tanto a la aparición de ese molesto fenómeno de la inflación. Hay otros factores de fondo, mucho más fuertes desde el punto de vista de su papel en la determinación de la inflación, que son los niveles de producción que tenemos, caracterizados además por bajos rendimientos y productividad del trabajo, que también están presionando hacia el fenómeno inflacionario, porque ellos ni provocan una disminución de los gastos, con ello de los costos, que pueda incidir en una disminución de los precios, y por lo tanto no aparecer el fenómeno inflacionario, ni han permitido tampoco que se genere una mejor salud financiera en cuanto a la cantidad de dinero en circulación. Y el mercado busca, por las propias leyes que le son inherentes, pues busca generar una especie de equilibrio entre la cantidad de dinero que circula y la cantidad de bienes y servicios que se oferta contra ese dinero en circulación. Esos elementos en lo principal, ¿no? Es decir, hay problemas estructurales de la economía, hay problemas de organización y ordenamiento de la gestión económica, y hay problemas en cuanto al manejo de la moneda y la oferta de dinero en la circulación. Sabemos que la situación económica que estamos enfrentando es una crisis incluso mundial, y por supuesto Cuba no está exento de esto, pero de verdad hay que hacer una revisión profunda al respecto, porque aun cuando la reforma salarial ha traído consigo un aumento en determinados sectores, todavía no vemos una equiparidad entre el salario que se percibe y los precios que hay, incluyendo precios estatales, precios particulares. Es decir, que en cualquier forma que lo analicemos, indiscutiblemente es chocante, y cada día eso nos trae preocupaciones al respecto, porque son necesidades básicas que debemos suplir y a veces nos es imposible. No alcanza el salario, para nada. Si comes, no te vistes, y si te vistes no comes. Estoy retirado y soy cuenta propia, y no alcanza. Es más todavía los jubilados, para que las de los jubilados también, que no pueden, no pueden. La demanda está muy por encima de las ofertas que han aumentado mucho los precios. Yo sí pienso que haya que hacer una revisión desde el ministerio hasta la base, una revisión completa, incluso teniendo en cuenta la calidad de los productos, a ver si de verdad esos precios se compaginan con la calidad del producto, y los expertos del tema deben adentrarse en eso para buscar soluciones. La problemática de la productividad del trabajo es bastante significativa a la hora de abordar el análisis de la situación inflacionaria en nuestra economía. ¿Por qué? Porque el camino de solución de ese problema inflacionario pasa por la solución de los desniveles existentes en cuanto a productividad del trabajo, o los bajos niveles de productividad del trabajo. La productividad del trabajo depende de una serie de factores. Depende de organización de la producción, depende de tecnologías que se utilicen, depende de experiencia de los trabajadores en los procesos productivos, depende en algunos casos de procesos naturales, que también tiene que transcurrir en los procesos de producción. Sin embargo, lamentablemente vemos como muchas veces cuando se habla del análisis de la productividad del trabajo, incluso dentro de los sistemas de gestión estadística de la economía, lo que se toma por productividad del trabajo es la producción promedio por trabajadores. Entonces eso no permite tampoco ver por dónde están los problemas y cómo enfrentar la solución de los problemas que hay con la productividad del trabajo. Porque si el problema de la productividad del trabajo fuera la producción promedio por trabajadores, pues usted puede incrementar productividad del trabajo por dos métodos, o incrementa la producción, puede incrementar, digamos, la intensidad del trabajo y con eso incrementa producción. Realmente incrementos de la intensidad del trabajo no generan incrementos de productividad, porque sigue produciéndose a los mismos costos cada unidad de producción. O, en segundo lugar, usted reduciría el número de trabajadores y tendría también una cantidad de producción promedio más alta, y eso no lleva a la productividad del trabajo. Es decir, la productividad del trabajo debe llevar a un incremento de los gastos, también de los costos, pero en magnitudes que generan un incremento de la producción en proporciones superiores. Y la resultante es la obtención, entonces, de cada unidad de bien o de servicio a un menor costo. Y eso, como es lógico, puede servir para enfrentar el problema de la inflación como solución. Establecer un mercado cambiario en la isla parecía un respiro en la solución a nuestros agobios económicos. Sin embargo, no ha ocurrido lo que se esperaba. Las decisiones que se han adoptado con relación a la moneda todavía no llevan a la solución del problema monetario. Hay que asegurar que la moneda nacional tenga un respaldo. Ese respaldo siempre lo va a dar la economía nacional, y la economía nacional débil, pues, da un débil respaldo a la moneda nacional, como es lógico. Y lo otro es que se precisa de que haya una adecuada correspondencia entre la cantidad de dinero en circulación, los volúmenes de valor, y de la moneda nacional con el resto de las monedas con las que colabora o interactúa la economía cubana. Quiere decir esto con monedas en las cuales se cobra lo que se exporta y en las cuales se compra lo que se importa. Tiene que haber una correspondencia. En la gestión oficial de las estructuras estatales y de gobiernos en el país, se anda buscando salir del problema. Se anda buscando salir del problema tratando de generar una mayor responsabilidad en cuanto a las organizaciones productivas para que se incremente la oferta de bienes y servicios. Sobre todo, donde más nos golpea esta situación, que es en el campo de los productos alimenticios, que indiscutiblemente incrementos de producción podrían venir a satisfacernos una serie de necesidades que tenemos por cubrir. Hoy por hoy, la posibilidad de enfrentar la solución de los problemas inflacionarios está en la búsqueda interna con nuestras capacidades, con nuestras potencialidades, que además hay que decir que para el desarrollo de tecnología son de las más altas que pueden existir en el mundo por el nivel educacional de la población, por la cantidad de profesionales que existen en el país, con posibilidad de generar esas nuevas tecnologías que permitan enfrentar la solución de los problemas. No hay fórmulas mágicas. Trabajar, producir, estabilidad presupuestaria, eficiencia y mayor dimensión de la empresa estatal socialista ayudarían a desbrozar el camino. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. Recuerde, solos vamos más lentos.